Hola Chat, yo soy el rojo, yo soy el rojo Dale, a ver, cada uno diga su color Presentación, presentación, presentación Yo soy el verde, pero yo la siguiente La siguiente, la siguiente, la siguiente Yo soy el amarillo, locochón es el azul Suarin es el Yo soy el rojo, yo soy el rojo Suarin es el verde, Tommy es el rojo ¿Quieren apostar, quieren apostar, quieren apostar? ¿Qué quieres apostar? Sí, sí, una sub, ¿no? ¿Pero hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? Claro, pero desde ahorita ¿Hasta cuántas victorias? ¿Desde ahorita hasta cuántas, pe? No sé, no sé, digan, digan, digan A ver, cada 10 ganadas O no, no sé, ¿cómo lo haríamos? Cada 10 ganadas una sub, hasta 50 nada más Ya Pero, no ¡Fuéranse! No, a ver, a ver, pensémoslo bien El que llegue a 50 Los otros le dan una sub o dos sub ¿Cómo se suelta el arma? ¿Cómo se suelta el arma? Así, ve, así A la mierda A la mierda A ver, hable, pe ¿Cómo va a ser? No, todo es plata, loco ¿Cuánto es por qué? ¡Venga! ¡Cállate, hijo de perra! ¿Qué te pasa, imbécil? No, mami ¿Cómo se mueve así? ¿What the fuck? No sé ni saldrá Ya, 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 desde ahorita, desde ahorita, desde ahorita El primero que llega a 50 Ya Ahí vemos que al que terminó Y el último que tiene menos puntos Eh, ponete y hablen Dale, 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 dale Me parece O sea, por ejemplo Si uno llega a 50 Ya, ahí termina la ronda Y vemos quién tiene menos puntos Ok, ok, ok Está bien Eso me parece perfecto Ya morí Ah, no, yo soy el amarillo Yo soy el amarillo ¿Dónde se ve como la puntuación? Arriba, arriba, arriba A ver, dale, dale, escucha Pausa, pausa, pausa Dale, juego de opciones Ajá Dale, eh, game, game settings ¿Ya? ¿Ya? Y abajo al fondo dice show wins Para que te muestre eso ¿Entendido? Listo, entendido Gracias, amigos Vale, chat, aquí pueden ver entonces las Las Dale, cuando llega alguien a 50 Acaba Y el que menos esto Ponete Este juego es muy divertido Full anti-estress Pero me están matando Ah, bueno, cojo, me mataron No, no vale ¿Por qué le dan escopeta? El rojo Ok, ok, ok Rojo, por favor Mierda, la concha Perdón Me morí Tommy es muy tryhard Hay uno que dice ¿Quién es aquí, no? Literalmente dice el nombre Cada vez que acaba la partida Ojo que gana Ojo que gana ¡Ayuda! El tryhard, el tryhard Me mató y estaba con escudo Me mató y estaba con escudo ¿Cómo se hace escudo? Con anti-click Con anti-click No puede ser, el tryhard ¡A la virga! ¡No puede ser! ¡Qué arma tan de mierda! De verdad ¡Cuidado que estoy loquísimo! Welcome to Sinaloa Lo mato La madre Ok, Tommy está muy tryhard Hay que pararlo Ey, me estoy relajando mucho Con este juego, eh Así mierda ¿Por qué me matan siempre a tiros? ¿Qué le pasa al verde? ¡No! ¡No! ¡Loco! ¡Pero yo chupo! ¡La madre! Ya no juego Ey, porque el verde está haciendo eso ¡Chupapimuñaño, mi mona! El verde ¡Oh, la mierda! No estaba muerto Lo remataste Alguien viene conmigo ¿Se atreve? Mejor me voy A ver, pégame desde ahí Azulito pendejo Mentiras Era chiste, bro A la mierda ¡A la mierda, Tirlin! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué arma tan de mierda! Esa arma fue muy de mierda Esa arma fue muy de mierda De verdad Puta, se cae la puta ¿Cómo? Se cae la puta ¿Cómo? Se cae la puta ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay, no mames! Que me morí, pues Que me morí Que me morí ¡Muerte! ¡Aquilo, ¿qué haces? Amigos, hubo para divertirse ¡No puede ser! ¡Ah, te moriste, te moriste! ¿Por qué la ganó él? Porque te quemé vivo, literal No puede ser ¡Ah, la mierda! O sea, entré ahí No pegué ni un golpe Y me mataron ¡Ah, la mierda! ¡Ya, Tilín! ¡Tilín! Buena, pa! Estoy ganando, pa! Voy ganando el azul ¡Vamos, Tilín! ¡Por qué a mí! ¡A la mierda, Tilín! ¿Por qué? ¡Yo qué culpa a ti! ¡Qué mala suerte, de verdad! ¡Qué mala suerte! Empatado con el azul, wey Bueno, ya sabemos quién va a poner tuit, ¿no? No, no, ya lo sabemos ¡Ya salió! ¡Ah! ¿Qué fue eso? El contador de tiempo tapó la puntuación Vale, ya lo otro lo acordé, que es feo ¡No! Me lleva la... ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Wow! ¡Wow! Tommy, cómo peleas también, de verdad, eh No me pega, no me pega, no me pega ¡Sí, me pegó! ¡Me mató! Suarin, corre por el arma, corre, corre por el arma ¡Corre! Soy inmortal Suarin, qué tonto Suarin, suarin, alarma, alarma, suarin, alarma Suarin, si te da... Ya, si te da... Suarin, ¿qué haces? Se murió de hipotermia, ¿qué fue? Oye, locochón, no seas loco Locochón, no No, 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 somos amigos Locochón, no seas tan loco Mata a locochón, que tiene un arma, ¿viste? Ya tú por la derecha, yo por la izquierda No puede ser, ya cagamos, cagamos ¡No! Me morí, me morí entre dos bloques de hielo Qué tristeza No puede ser, esta arma es una shit Ya ganó, locochón Ya ganó, locochón No, mames, suarin Gracias El suarin se odia Es que las armas, las armas se impulsan mucho Sí, te empujan Te empujan ¡Olé! Es el mejor de esta partida, güey ¡Olé! Verga ¡Mierda! Eso, matense por mí ¿Quién, compañero es, Fede? ¿Qué vienen? ¿Cómo hacen esos combos? Tommy, Tommy, los dos contra el coche Los dos contra el coche Sí, sí, sí Tú puedes hacer Ya, 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 vamos ¡Tres, tres, 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 tres! Los dos contra el que fue chul ¡Oh, amigo! ¡No! ¡No salió tan bien como esperaba! Claro, claro Tenía que ser, muchachos ¿What the fuck? ¿Qué estás haciendo? Amigo, Tommy va ganando, eh Ya sé Pelea muy bien No sé cómo pelea, eh Venga, chuparla, capos Muérete, cabrón ¡Ah, la mierda! ¡Le quitó todo! Amigo, cómo se perra la vida al suarin ¡Le quitó todo! Dale, papi, está bien Cuando tengas más dinero, te lo agradezco A la verga ¡Estoy loquísimo! ¡Woo! ¿Qué me hace? Loquísimo, loquísimo Ok, pero no, no entienden que tenemos que estar contra Tommy Contra quién, aquí no Contra ti, contra ti ¡No, no, era un chiste! Eso es más de fruta, ¿no? ¡HOLO! Mierda, cuando están así explotan ¡Ah, ya estás muerto! Perdón Ya, güey ¿Qué le hace? 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 ¿Qué le hace el muerto? ¡Hala, me morí! Ya estoy muerto amarillo Ya estoy muerto Porque ya por mi cuerpo arremata Es que ya estoy muerto Voy al baño ¿Por qué no hay armas? Porque no hay Es a puño limpio aquí Dale a puño limpio ¿Qué le pasa? El azul Ese fue un derechazo Oigan, ¿saben a mí qué me encanta de los argentinos? Como liga Cuando dicen, oye, sí, fatal lo que te pasó Y vos, ¿qué onda? ¿Todo bien? Eso me encanta ¿Cómo? ¿Tommy estás bien? O sea, ¿todos los argentinos o cómo? Tommy ¿Aquino? ¿Aquino? ¿Qué tal? Dale, Aquino, ahí no se puede Si no se puede Tienes que ir fuera Tienes una pistola, Aquino No seas llorón ¿Viste, Suarin? Por seguir tus consejos ¡Suarin! ¡Paras desde antes! ¡Sos boludo también! A puño limpio puedo ¿Qué pasó? Suarin, si ganas La picadora y la serpiente Igual te van a matar dentro de 48 horas ¡Naaa! Dentro de 48 horas ¡Dentro de 48 horas! Te van a matar dentro de 48 horas Cuidado, 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 cuidado ¡Ukta! Me quedé sentado de pana A ver, ¿quién se acerca? ¿Quién se acerca a mí? ¡Serpiente! ¡Tú no, mierda! ¡No! ¡Dios, Dios! ¡Oh! No puede ser No, no, me mató él Me mató la serpiente Slytherin ganó No puede ser ¿Quién cae? Aquí lo ven ¡Oh, no! ¡No mames! ¡Sebi! Me dijo Azul, por favor El verde está vivo Mira cómo la campea ¡Cállate! ¡Cállate! ¡La mierda! Estoy perdiendo No me gusta gustar Este emotivo ¡Emotivo! ¡Por favor! ¡Uy! Hace rato era, ¿eh? Ok, le dio un golpe rojo Le dio un golpe rojo ¡Dale! ¡Azul, dale al rojo, imbécil! ¿Sabes qué? ¡Yo mismo, yo mismo! No, es mentira, es mentira ¡Mentira, mentira! ¡Mentira! ¡Me voy a esconder! ¡Uh! No puede ser, de verdad No puede ser ¡Ah! ¡Guay! ¡Guay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! Ya está Solo queda su área No, mames ¡Nice, nice, 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 nice! ¡Solo, 10 más! ¡Let's go! Todos contra Tommy ¡Dale contra Tommy! ¡Dale contra Tommy! ¡A la virga! ¡A la virga! ¡A la! Arma, 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 gracias ¡Vean que aquí no estáis ¡Aquí no estáis contra Tommy! ¡Aquí no estáis contra Tommy! ¡Graciándose! ¡Zuarín, de verdad, eh! ¡Zuarín! ¿Quién queda? ¡A la mierda, a la mierda! ¡Año nuevo! ¡3, 2, 1, ya! ¡No mames! Ya ¿Cómo no se mueren, man? ¡Hala! Gracias, Netflix Vamos a ver aquí, Alex sensible Dispara a mí Oye, no mames Si no me haces esto, me arrancó un pie, te lo juro ¡Por favor! ¡Ay, gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? Perdón, mis emociones Vale, eso era activar el modo tryhard Ya, ya se acabó ya Eso era activar el modo tryhard Chicos, todos contra Tommy Lo siento Lo siento Eso era activar el modo tryhard Perdóname ¡A Tommy! ¡A Tommy! ¡Ya fue! Ya perdimos Lo cochones, que eres boludo, man Tranquilo, amigo Confía Decido que confíes ¡Uy! ¡Agarrala! ¡Haz tiempo! ¡Haz tiempo! ¡Team! 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 Lo cochón, tú sabes que hay que hacer ¡Ayúdame! 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 ¡Aquí no está solo! ¡Aquí no está solo! ¡Aquí no está solo! ¡Aquí no está solo! ¡Ay! Vale, vale, vale Chicos, Tommy gana de suerte ¡Matenlo ahorita! ¡Matenlo ahorita! ¡Que gana de suerte siempre! ¡Matenlo ahorita! ¡Vamos! ¡Gané de suerte siempre! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Uy! ¡Uy! Yo le doy, yo le doy ¡No se caigan! ¡No se caigan! ¡No se caigan! ¡Pero quién! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡El arma! ¡El arma! ¡No! ¡Apunta bien! ¡Apunta bien! ¡Esperate! ¡No te enloques! ¡No te enloques! ¡No te enloques! ¡No! ¡Sí! ¡Let's go! ¡Gané! ¡Ay! ¡Los coches! ¡Te dije! ¡Adiós! ¿Qué le ponemos de tuit a Suarin? Cuando me den el afiliado hago un Hop2 A ver, a ver Es que quiero que sea algo sobre el afiliado para que haga una risa Me imagino algo así como muy triste como... La verdad es que últimamente me he sentido muy triste porque me da vergüenza jugar con mis amigos sabiendo que yo soy afiliado y todos tienen partner Uy, ese puede ser Ya viene, ya viene, ya viene Algo así y que a la gente le empieza a responder Ponlo, 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 ponelo, ponelo, ponelo Sí, 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 me siento muy triste Ok, ok, escúchate pues el tuit, dice... ¿Estás listo Suarin? Abre Twitter Ya, ya, ya A ver, dime, pues dime que tengo que escribir Vale, vas a decir Últimamente me he sentido muy triste Y me ha dado algo de pena jugar con amigos que tienen partner A veces me siento inferior con el afiliado Enviado A ver, a ver, a ver Últimamente me he sentido muy triste y me ha dado algo de pena jugar con amigos que tienen partner A veces sí me siento inferior con el partner Con el afiliado A veces me siento inferior con el afiliado El afiliado ¿Qué le pongo? Puta, ya sé qué ponerle Ay, puta, ya sé qué ponerle, hombre Ya sé qué ponerle Le voy a poner una imagen que es muy buena Yo le voy a escribir Ánimos, amigo Es solo una insignia Que demuestra quién es el mejor Sí, like en un minuto, man Qué hijos de puta ¿Ve esta cantidad también? ¿Qué es eso? ¿Qué me puso Kino? ¿Qué pedo con lo Cochón? Parece Evo Morales Puedo Ah, la mierda Lo Cochón es Evo Morales Es una imagen SAT, es una imagen SAT, obviamente Es una imagen SAT, es una imagen SAT Y para toda imagen SAT hay una respuesta SAT Vense a la mierda, man Vense a la mierda, man